A long time ago, a rabbit lived by a lake. One day, a piece of fruit fell from a tree. It landed in the lake. Care plant. Rabbit was scared. Al suroccidente colombiano, en la ciudad de Cali, también se disfruta las ventajas que ofrece la Internet. En el barrio Atanasio Girardot, los niños y niñas usan la tecnología como herramienta para potenciar sus capacidades académicas. ¿Qué te llamas? Mi nombre es Lady. Es un sándwich. Es un sándwich. Aquí en Cali, las horas de clase de los niños y niñas de la institución educativa Santa Fe, sede Puerto Rico, han cambiado sustancialmente gracias a computadores para educar. ¡We must go ante el elefant! Run, 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 for you like! Care plant is coming after I... Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Internet, los computadores le han brindado otras oportunidades a los muchachos. ¿Oportunidades de qué? Oportunidades de jugar, oportunidades de aprender, oportunidades de ser, oportunidades de crecer. A mí me gusta mucho el inglés. Gracias a los computadores y al internet, ya casi estoy hablando inglés. Sé los números, el abecedario, las partes del cuerpo. Monday, Sunday, Day. Ellos interactúan mejor con los computadores. Han mermado la violencia entre los niños. Se entusiasman por entrar a aprender matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Les gusta aprender por medio de los computadores. Que sea un barrio marginal no importa. Internet está a su alcance. Y en la institución educativa Santa Fe, sede Puerto Rico, dotada con equipos de computadores para educar del Ministerio de Comunicaciones, se aprecia lo que representa para su formación. One, two, three. Aprender inglés a través del computador, eso es fácil, yo ya sé inglés.